Un botchito Mis amores hermosos dijo Si no? Si Dijo Esperen, esperen Yo escucho bien Si ganamos esta ronda Vamos a juntarnos en una casa Para hacer No Si gano esta ronda Va a poder estar con mi dos novia Que, que? El peluca sabe Hola Hola que tal parceros Esto es un nuevo video Porque nada chicos El dia de hoy Epico video Mis muchachas crazies Como estan? Como les va chicos? Un video legendario Epico y emocionante Esta si que sera una buena historia Porque me encontre una pareja poliamorosa Que cosa? Un trio de novios veteranos No se que es esto Pero era legendario Y epico crack Y pues chicos Ellos me pusieron un reto Que la verdad Era muy imposible para mi Pero por ti Voy a hacer lo posible No es que tienen que verse el video completo Y recuerda suscribirte Y activar la campanita Porque estamos a nada De los 3 millones Papi Yo se que este video La va a reventar Y nos va a llevar Hasta los 3 millones Este video es el de los 3 millones Los sueños se hacen peligroso Yo estoy segurisimo Si tu compartes este video Nos va a llevar hasta los 3 millones Así que comparte este video Con un amigo Y vamos a llegar a 3 millones De suscriptores en este canal Y cuando eso pase Voy a mostrar mi cara No Así que cracks Por favor Compártelo Porque se viene mi cara real La voy a mostrar Para que ustedes me puedan ver Si llegamos a los 3 millones Y ahora si Vamos Con el video Me tocó con la baby Hola mis amores hermosas Baby que mas Hola Un bocito Mis amores hermosas dijo Si no Si Dijo Esperen esperen Yo escucho bien O que pe Uy muchachos Ustedes escucharon Voy a ver que siempre Me hacen perder eso Oye Son novios Los 3 Si ganamos esta ronda Vamos a juntarnos En una casa Para Hacer No De que hablan Dame ponte pifas Tu bocito Ondale Si este bocito Que Este bocito El guapo Me dicen Soy guapo Lo se Yo le saco los poderosos Toma perro Toma el poderoso En tu cara Ponte pilas a la verga Pilas estoy mijo Pilas chuls Vente Vengase Vámonos Juntos Piso 8 Respeta los rangos Le di el golpe No 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 Por eso Les instale El minecraft Ay no se vean No Ay por la espalda Que vergüenza Y juro que me vengare Si te matas a los dos Te mando una foto Oh Oh dios Que Uy Uy eso es promesa A los tres Dale Eso me encajo yo Ya aquí me quedo Oye Uy 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 Este man va a agarrear Turo No No Me reventaron Hoy perdí más De lo que te puedes imaginar Mataron a Turo Es que este bocito No nos ayuda en nada Si Si gano esta ronda No voy a poder estar Con mi dos novia ¿Qué? ¿Qué? Por favor No chicos Que acaba de decir este man Y hacerlo bien Feliz Como la Última ¿Qué dijo? Ay Si Por favor Este man esta re locuro Al piso Por fin Me confira mi español Ey 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 Que bo Que bo Baby Que mas Hace rato Que no se Nadie Ey baby Mamacita Ey 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 Ustedes que están hablando De Que son novios Como así Como así No entendí Que alguien me explique ¿Cómo que si? Poliamor 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 Si Ay Es que no somos celosas Yo también quiero de eso Pero por favor Compaldan Compaldan Amor Chicos Llame que me importa Me la robaron Un compa que me iba a recargar Yo se la presté y me robó toda mi cuenta Por favor Me he hecho Se pasó de verga Pensé que por manco Ay no 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 fue por manco Fue porque Confía Confía en mi amigo Confía en mi amigo Y me robó Muchacho No Mira Mira ahorita lo que estoy jugando ¿Les gusta mi ropa? No Chicas Chicas ¿A ustedes les gusta mi ropa o qué? A ver Primero Parece lo de mi tío No ¿Cómo que tu tío? Parece un p***o Sabundo Cuando está borracho Ay Cuando está borracho Ey No digas eso Eso no es cierto Parece un p***o Sabundo Cállate No bro ¿Por qué me estás tratando así bro? Es lo que te mereces No no Claro que no Bro Yo creí Yo era tu fan bro Tú tienes dos novias Y vas a ir a la casa de las dos Y vas a hacer cositas ricas Ay Que delicio ¿Y por qué me tratas así bro? Y yo soy tu fan Mi héroe ¿Nos das tu autógrafo? Pobre Es que yo no tengo dinero Para poder comprar una cuenta buena hermanito ¡Oh Dios el pobre! Llegé la propuesta ¿Qué propuesta? ¿La de la cuenta? ¿Qué? ¿Cómo así que propuesta? ¿Propuesta de qué? ¿Tenían mi curiosidad? Ahora tienen mi atención ¿De que yo sea el novio de él? ¿Quieres que te la truene? Uy no Yo esas propuestas no las quiero Para novio Para novio Morro De tontería ¿De qué propuesta me hablan? De una propuesta que estamos haciendo Estoy haciendo una propuesta Y para ganarte una cuenta cheta ¿Una cuenta cheta? Eso suena interesante Bro, bro Yo, yo, yo Pero después de que no sé hacer tu novio Yo acepto bro ¿Vas? ¿O me vas a pedir acaso una foto ricolina mía? No, no, no Para nada Para nada ¡Oh, qué asco! ¡Qué puerco! Por eso te explico todo el procedimiento Eso tiene un procedimiento y todo ¿Tienes dinero? ¡Uy! Se eliminó ¡Vamos! ¡Vamos a hecho! A ver, a ver ¿Cuáles eran? ¿No sé él? ¿O éste? ¡Baby! ¿Era la baby? Ay, amor Ya quiero que llegue Para estar los tres solitos Haciendo las cositas Bien rictas Ya te creen, amor ¿Qué? Ay, no ¿Sabes qué están diciendo? ¡Alguien dígaselo, por favor! Yo las extraño a ustedes Hermoso ¿Qué es un marco normal? ¡Uy, uy, bro! Yo vine por lo del reto No van a escuchar tus perversiones En términos de antojar ¡De antojar! Estamos hablando un poquito De las cositas que vamos a hacer Cuando lo miremos Se metió en mal momento Pero nos fechó en la movida ¿Tú también haces cositas así? Sí Solo conmigo ¡No! ¡Ya antojaron! Oye, oye No, pero ¿ustedes me están jugando una broma? ¿O qué? ¿O eso del reto es verdad? No, no, no Yo tengo un reto Ese es el reto de la cuenta Ya te dije ¿Y cómo es el reto, bro? ¿Quieres que te explique el reto? ¡Claro! El reto es que Que me pongas ese cul... Ahí y meterte el... ¿Qué? ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡Guau! ¡No! Yo no quiero eso, bro No, yo ya me voy Esas cosas así Yo lo quiero No, mentira, mentira ¡Me voy a la mierda! Mentira El reto consiste en que... Ah, bueno, bro Tú me ganas un pvp Y te vas a dar una cuenta Súper chetada Con todos los pasos ¿Te interesa? Sí No, no te creo, bro Bro, bro, pero en serio, en serio Dime cuál es el reto, bro El reto consiste en que me ganas tú un pvp Y te vas a dar una cuenta con Sakura Y todos los pasos ¿Sí? Un pvp Sí No, bro, eso va a ser imposible Tú pegabas puro rojo ahorita ¿Qué importa? Tú nomás vas a hacer todo lo posible por ganarme Y si no te gano, no me la das, bro Depende si me caes bien o como qué tipo de gente seas ¡Qué agradable, chico! ¿Y si pierdo, no me dejas ir con alguna de tus chiquibabies tan hermosas? Claro que no, solo son mías No No, te digo, ni me sorprende Chicas, ¿y ustedes de dónde son? México De México Todos somos de México Todos somos de México Ah, pues claro, ustedes se ven en persona y hacen cositas ricas ¡Dios mío! Claro, claro No, bro, y si gana el pvp, ¿no me invitas o qué? Pero qué caliente No, bro Yo quiero uno de esos, bro Claro que no, consigues sus propias ¡No seas egoísta! Ah, bueno, sí, tienes razón Bro, pero tú cómo le haces? Yo cuando le digo a mi novia que quiero otra novia, me pega tres cachetadas Ese es el reto más imposible, bro ¿Tú cómo le hiciste? ¿Eres el maestro? Maestro Sí, yo solamente, pues, desarrollé mis habilidades Esta vez te mamás Y chicas, ¿qué tal ahí cuando hacen el delicioso ricolín o no? Yo súper bien Súper bien, sí No, me emociono Me abundaron las ganas de caldear ¡Aquí voy! No me cuenten sus historias No me cuenten sus historias porque me deprimo y me siento bien triste ¡Bueno, basta! ¿Pero qué, papi? Entonces vamos a hacer el pvp y si ganó, ¿me das la cuenta? Dale, a ver ¿Y no me das algo más si ganó o qué? ¿Usted puede darme mi... mi... si gusta? No, no, yo no quiero ser tu mierda ni nada de eso, bro ¡No mames, qué asco! Yo, la verdad, estoy bien en... en el... donde estoy en los miembros que estoy Tú no te preocupes, bro, eh Igual si quieres le digo a mi tío que él... él le gusta... ser miembro ¿Le gusta meter tu miembro? ¡No, no, no! ¡Eh, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué estás pensando, chavo? ¡No! A mí no me gusta que me metan de miembro a ningún lado, bro Yo por eso solito Yo sí quisiera que tus novias fueran mis miembras O sea, de mi clan, ¿no? De mi clan de miembro No, no, qué clan, qué clan, ya ya te estás pasando Perdóname, bro, perdóname, no Sigamos con el reto, bro Ya no quiero que luego no me hagas el reto y... ¿Perdón? Y pierdo todo Si le siguen, no va a haber nada No, no, perdóname Un reembolso No, bro, tú sabes... No, ay, ¿tú por qué le das ideas macabras? Eres malvado Yo creo que tú eres la que le dice... No, mírale el huequito Métele el dedo Ay, cabrón Tú eres de esas, ¿no? Tú eres de esas Tú eres de las macabras Ella no es así Maligna Tú eres maligna Maligna, yo le digo a ella Ah, ¿tú le dices a ella que te meta el dedo? Ya eres gay No, no, no No, bro, ni un brillo, pelado Me decepcionaste, capitán Yo confiaba en ti Yo confiaba en ti, capitán No Te descubriste tú solo, bro ¿Por qué te sapeaste? Se descubrió el solito Sí, el solito Yo no estaba diciendo Y él dijo que era el que le gustaba decir, ¿no? No, aquí yo dije que ella sola me dice que le abra Claro que sí Campeón No, bro, perdóname Ya hazme el reto, bro No me vayas a dejar sin reto, por favor Bueno, pues, el reto consiste en que me ganes el PvP Sí, bro, ya me has dicho diez veces Y ya Y ya Tú tranquilo y yo nervioso, mi hermano, ¿eh? ¿Estás preparado para enfrentarte a mí? ¿Y a mi poderoso movimiento Insanity? De una, de una Vas a ver que va a impresionar a tus chiquibabys con este movimiento Ay, que vas a impresionar, no impresionas nada Ah, ¿no impresiono? Vas a sentir la presión pélvica, bro Eso veremos ahorita Vas a sentir más presión que cuando las tienes a las dos arriba de ti Creo que se deberían relajar un poco Respirar Ahorita veremos todo eso de lo que estás hablando Ay, bro Más presión que cuando tienes a tu tío Ahí sí que sientes toda la presión, ¿eh? Prepárate porque este boxito es el boxito saiyajin, hermano Dale amor, suerte Espero le ganes a ese bote Si ganas, ya sabes, amor Uy, serán mis amores, ya verá Ey, deséreme suerte a mí también, chiquibabys No, 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 para ella no ¿Qué opo es? Novia de, del veterano, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos ¿Pero ustedes sí creen que su novio va a ganar o qué? Sí, yo vi que estoy muy bien ¿Es muy pro para jugar? Ay, me la voló Mero perrisucio, ¿eh? ¡No! ¿Y ustedes les gustan? ¿Por qué es lindo y va a ser delicioso con las dos? Sí Ay, no puedo creer Uy, no, esto es increíble, ¿eh? Relax, que apenas voy a sacar el nivel Dale, a ver si puede ¡Ah! ¿Con qué crees que no puedo, eh? Verán mi verdadero poder Al piso mocho ¡Vamos! ¿Cómo vieron ese tiro, chiquibabies? Ese tiro, mucha suerte ¡Ay! Suerte ¿Mucha suerte? Uy, ustedes como me tiran No, ¿será que yo algún día podría tener así dos novias como ustedes? Pues si sabes cuánto de buenos chistes, sí Ja, baby Yo no solo sé contar chistes, también sé decir poemas Llego hasta el grado de que me dejo pegar, si tú quieres Me dejo mandar Dejo que tú hagas conmigo lo que quieras Ahí sí, ahí sí te gusta, ¿o qué? ¿O no? Pues sí ¡Pal piso, mocho! ¡Sácatelo de la cabeza! ¿Les digo algo? Mal, a ver Tú no eres BBC, tú eres BBC, tú eres BBC, friquitón No Ey, no, no entiendo, ustedes tienen una voz bien linda Uf, yo me las imagino cuando están así Todos juntitos y ustedes dos gimiendo Va, la revientan, ¿no? Eso me calienta Poquita nomás ¡Ay! ¡Ay! Humilde la niña, ¿eh? Humilde Pero ustedes cuántas veces se han visto así en persona y todo eso ¿Poquitas o muchas? Vivimos Ah, no, entonces muchas O, o más o menos Sí, vivimos algo cerca Ah, entonces muchas veces ya se han visto y todo eso Sí Oh my gosh No, esto se puso muy, muy rudo Muy rudo ¡Tome! ¿Toy que lo mato? ¿A cuánto lo tengo? ¡Pal piso, mocho! No Uy, ¿qué le está pasando a su novio? Eres un manco como Jair 17 Se está dando ruedas Ah, ¿y es humilde? ¿Para regalarme la cuenta? Ah, ¿tú lo mandaste a que me regalara la cuenta o qué? Sí Ah, es porque yo te caí bien, ¿no? ¿Te caí bien o no? Pues sí Dime la verdad, en el fondo tú me amas, ¿cierto? No Chale, mi amigo Yo sé que no me amas Yo sé que nadie me ama a mí Nadie me quiere por su pájaro No, pero te caí bien Porque tú le dijiste como que Ey, mira Eso, yo vi que fuiste humilde conmigo, ¿eh? Qué bueno que seas así buena persona No, eso del poliamor a mí me sorprendió No, yo no he tenido ni el uniamor Ni nada de amor Mira, mira, mira Mira cómo me muevo ¿Viste? Me estaba dando como un paro cardíaco No, pero tranquila, tranquila que estoy bien No estoy convulsionando ni nada, ¿eh? Solo es el Moisanidi ¿Te acuerdas que te dije que él no iba a esperarse el Moisanidi? Es que, es que cuando él me dijo de qué No, si me ganas una cuenta Sakura ¡Ja! Yo dije, ¿qué? De aquí soy De aquí voy Y de allá es que vengo Porque Voy a meterles con toda Una cuenta Sakura ¿Cuánto vale una cuenta Sakura? ¿Como mil dólares? Algo así No, imagínate Uy, no, increíble, chicas Ustedes me sorprenden Ay, tan chévere que son Ojalá algún día conozca algunas como ustedes Así bien chidas Tome ¡Ay! ¿Qué? Dímela a ver ¿Ah? Lo que quieres ¿Qué? Que si lo queremos Ah, si lo quieres O A ver Díganme a ver Esto va a estar difícil responderlo, ¿eh? A ver ¿Se quieren más entre ustedes dos? ¿O lo quieren más a él? Están pitidos Ay, qué Ay, qué Ay, qué Ay, las maté Las casé No, 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 no Ay, me la voló Los tres nos queremos mucho Ay, no Por igual Ay, no me quiero responder esto Ay, nada Es que estará matadora Si en un hipotético caso Uno de los dos desapareciera ¿Qué prefieres que desaparezca? No, pues yo Ay, me la vi No, no, no Tiene que leer entre él O la otra No puede elegirse a usted ¿Sí? Que ellos dos sigan sin ti Dándole al peluche Mientras están felices ellos dos ¡Hala! Velo, ve Tome Ahí, ¿sí ve? Reventada de chompa Para que siga Para que siga Tome Segunda reventada Siga, perro Siga Siga ¡Ay! Se desmayó Se desmayó Bueno, bueno Creo que ya tengo cuentica nueva, ¿eh? ¿O sí el bro? No, así me dejé ganar ¡Ah! ¿Te dejaste ganar? Es que como me dice Me dice tristeza No, hombre, bro Estás como que sacando excusa médica, hermano, ¿eh? Ay, no Es muy manco Como tener ese botsito Eres mi bot ¡Ay, muy manco! Mejor vámonos con el botsito ¡Ay! Pues mejor No necesito una cuenta ¡Ay! ¿Y si quieren venir conmigo, hermosas? Él no le dará todo lo que soy yo Pero es más pro que tú No digas mamá Me digas ¿Qué? Botito Corea TN Es un hombre de palabra Ya te daré tu cuenta Ahí te pasaré la cuenta ¡Hola! ¡Sí me mandó la cuenta! Hey, chicas ¿Qué pasó? ¿Por qué me dijeron que las invitara en privado? Es que tomamos una decisión Es quedarnos contigo Él es muy manco No, no creo Ustedes me están bromeando No, es verdad Pues si quieres te pasamos nuestros números No, no sé qué hacer Estoy muy nervioso ¿Y no me envían una fotito? ¿Qué? ¿Para conocerlas? Claro Va Uy, de una, de una ¡Chicos! Entra la cuenta Sakura ¿Será que sí tiene Sakura? ¿O eso será fake? ¿Dónde se mira lo del Sakura? No, esto no tiene Sakura Esto no tiene nada ¿Qué? Esta cuenta no tiene nada A ver ¡Fuimos tibados! ¡Sí, chicos! El Sakura ¿Ya no es legendario? ¿Más caraoni? WTF, men ¿Ahora? ¿Qué es esto? El Sakura ya no vale nada Miren dónde está Chicos, si tienen Sakura a la cuenta Pero es un Sakura raro ¿Por qué está por acá abajo, cracks? Esto está demasiado raro, hermanos Y bueno, chicos Si quieren ver qué pasó Y las fotos de la Chiqui Babies Y la cuenta Sakura Y más Corre aquí abajo En mi canal secundario En YouTube Va a estar la segunda parte Así que corre Porque aquí abajo en la descripción Tiene la continuación Corre, papi Que está re buena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!